El poderoso Kong volverá enseguida por Teatro Cartoon. En agosto, gánatelo todo. Hay 120 premios y 120 para que celebre su mes como mereces. Marca el número en pantalla y participa en el sorteo de estos fabulosos regalos. Los que verás son solo algunos. Un PlayStation 2 total. Este set de las chicas superpoderosas. O una Barbie con accesorios. Y un set de juegos para el computador. 120 premios, llama ahora. O uno de estos premios macanes. Y como si fuera poco, un skate profesional. En agosto, gánatelo todo. Llama ahora mismo. Ya estamos de vuelta con El poderoso Kong por Teatro Cartoon. El poderoso Kong volverá enseguida por Teatro Cartoon. Han pasado muchos años desde aquel funesto día en que Aku consiguió salir de su prisión. ¡No te decepcionaré, padre! Samurai Jack. Debo regresar a mi propia era. Estrena el 6 de septiembre por Cartoon Network. Cartoon Cartoon de Cartoon Network ahora tiene una anfitrión diferente cada semana. Esta semana es Larry de Escuadrón del Tiempo. Oye, te tengo una pregunta. ¿En qué año estamos? Y esta semana también tenemos el estreno del Tío Ghost en No Tan Rápido. Un Cartoon acerca de un tipo que vive en una casa remolque y quiere hacer que su caballo gane una carrera a como dé lugar. Todo esto y mucho más en Cartoon Cartoon. Hoy a la 19 por Cartoon Network. Muro, pero con esto. ¡Por acá! ¡Por este lado! ¡A solo tigre! ¡Solo azucaritas tienen mi fórmula secreta turbo recargada de energía para ganar! ¡Ja, ja! ¡Riquísima! ¡Haran un tigre de ti! ¡Hey, no-no! ¡Pue-tú-tú-tújo! ¡Pu-tú-túr-o! ¡Oh, no-no! El laboratorio de Dexter De lunes a viernes a las 12 por Cartoon Network El laboratorio de Dexter Solo por Cartoon Network Cartoon Cartoons de Cartoon Network Ahora te dará un código diferente Cada semana para que puedas jugar un juego nuevo Lo único que tienes que hacer es ver Cartoon Cartoons Y pon atención porque te enseñaremos el código nuevo Antes de ir a comerciales Luego conéctate a Cartoon Network Teclalo y juega Es tan fácil que hasta suela comadreja puede hacerlo Ok, hasta Jaimico puede hacerlo Así que recuerda, ve Cartoon Cartoons Y cada vez que das el código Conéctate a Cartoon Network En que Aku consiguió salir de su prisión Esclavizados No te decepcionaré, padre Aku Porque con el poder de esta espada Venceré a Aku Samurai Jack Debo regresar a mi propia era Entrena el 6 de septiembre Solo por Cartoon Network Ya estamos de vuelta con el poderoso Kong Por Teatro Cartoon Sintoniza Teatro Cartoon la próxima semana Y disfruta el estreno de Liga de la Justicia Por Cartoon Network Todo el poder de Spider-Man En la palma de tu mano Spider-Man Disparador Arácnido Cárgalo Y defiéndete del malvado Duende Verde Escapa si puedes, Duende Verde Spider-Man Disparador Arácnido Para que venzas al mar Es el nuevo Spider-Man Disparador Arácnido Viene con dos tanques arácnidos Y disparador de agua Y ahora la colección de figuras de la película Con todos sus trucos y accesorios Spider-Man No los dejes escapar Presenta tu cupón Conexión BTR En cualquier Kentucky Fried Chicken Y exige un Super Crunch gratis Por la compra de un Combo 3 Super Crunch Conexión BTR Ganas por conectarte Ya estamos de vuelta con el poderoso Combo Por Teatro Cartoon El poderoso Combo Volverá enseguida Por Teatro Cartoon Alguien dijo una vez No se puede juzgar un libro Por su tapa Me pregunto qué habrá dicho acerca de los cartoons Las chicas superpoderosas Hoy a las 18 por Cartoon Network Cartoon Cartoon de Cartoon Network Ahora tiene un anfitrión diferente cada semana Esta semana es Larry de Escuadrón del Tiempo Oye, te tengo una pregunta ¿En qué año estamos? Y esta semana también tenemos el estreno del Tío Ghost En No Tan Rápido Un cartoon acerca de un tipo que vive en una casa remolque Y quiere hacer que su caballo gane una carrera A como dé lugar Todo esto y mucho más en Cartoon Cartoon Hoy a las 19 por Cartoon Network Este es José, él está enamorado Y quiere aliento fresco Su papá consiguió un trabajo mejor Tiene dientes rascos Su hermanita Diana tiene un nuevo diente Necesita protección contra la calle Mamá tiene lo que necesita Una desviación Para reflejar tu aliento Dejar tus dientes blancos Y protegerte de la calle Una triple acción Una super mamá Con pie con gas de triple acción Rescura, abrancura y protección Hola, hola Soy yo Pelotito Bimbo Fíjense La riqueza del pan Tiene del trigo Mmm, mmm Pura energía y fibra Y a eso hay que sumar Las vitaminas y minerales Que pan Bimbo contiene para una sana alimentación Siempre rico Siempre fresco A cueva Qué divertido Un diélago A volar Un diélago Estas estalajitas de fruta Me están dando hambre Mmm, Frutloops Todas las mañanas son más divertidas con Frutloops Son frutifantásticos Mmm ¿Ah? Es tan burce y galopos Por Frutloops Ja, 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 ja Diviértete con el juego de la vaca y el pollito En Cartoon Network Que le apunto co Son más grandes y mejores que nunca No te pierdas ni un momento de Pokémon De lunes a viernes a las 17 Solo por Cartoon Network Y tú que pensabas que era difícil diferenciarlos por sus nombres Ed, Eddie, de lunes a viernes a las 14 For Cartoon Network Escuadrón del Tiempo Preservando el pasado para proteger el futuro Por suerte, lo que está bien no lo toca De lunes a jueves a las 19.30 Por Cartoon Network Hola, mamacita Veo que a los dos nos gustan las mismas cosas Yo Ha de ser fabuloso ser tú y poder admirarme Oye, nena ¿Qué se siente ver al hombre de tus sueños? Si quererme está mal No querrás hacer lo correcto ¿Me estás hablando a mí? Johnny Bravo Excelentes piropos ante ojos bien oscuros De lunes a jueves a las 20.30 Por Cartoon Network Ya estamos de vuelta con el poderoso Kong Por Teatro Cartoon Sintoniza Teatro Cartoon la próxima semana Y disfruta el estreno de Liga de la Justicia Por Cartoon Network Sumérgete en una ola de diversión Con tus amigos de Rocket Power Disfruta una deliciosa comida para niños en Burger King Y llévate tus personajes favoritos en monopatín Bajinetas y más Puedes coleccionarlos todos ¡Explícate a Burger King! Presenta tu cupón Conexión BTR En cualquier supermercado Las Brisas Y exige un 5% de descuento en compras iguales o superiores a 5.000 pesos Conexión BTR Ganas por conectarte Ya estamos de vuelta con el poderoso Kong Por Teatro Cartoon Sintoniza Teatro Cartoon la próxima semana Y disfruta el estreno de Liga de la Justicia Por Cartoon Network Han pasado muchos años desde aquel puesto día en que Aku consiguió salir de su prisión No te decepcionaré Padre Samurai Jack Debo regresar a mi propia era Estrena el 6 de septiembre por Cartoon Network Ok Johnny, compórtate, ¿está bien? Yo siempre me comporto Sí, claro Hola, Carlos Johnny Un segundo ¡Claudia! Los Cartoons hacen lo que sea por tu voto Votatrún el sábado a las 15 por Cartoon Network y Cartoon Network LA.com ¡Claudia! 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 Disney Magical Mirror Solo para Nintendo GameCube, clasificado es para todos. Ahora puedes conectar Disney's Magical Quest en tu Game Boy Advance. Línea de arte enorme, plastilina y colores. Lo demás está en tu cabeza. ¿Permisiría ir a salvar al mundo? Primero terminen el examen. Ok. Muy bien. Hamtaro está lleno de aventura. Amistad. Y algunas travesuras. Bueno, muchas travesuras. Hamtaro. De lunes a viernes a las 8 y 30 por Cartoon Network. Algunos hamsters no soportan estar enjaulados. ¿Una Pluto hamburguesa, por favor? ¿Una Pluto hamburguesa, por favor? Cartoon Network. Definitivamente el mejor lugar para cartoons. Han pasado muchos años desde aquel funesto día en que Aku consiguió salir de su prisión. No te decepcionaré, padre. ¡Aku! Porque con el poder de esta espada venceré a Aku. Samurai Jack. Debo regresar a mi propia era. Se estrena el 6 de septiembre. Solo por Cartoon Network. Ya estamos de vuelta con el poderoso Kong. Por Teatro Cartoon. ¿Aku? No te decepcionался. ¡Suscríbete! ¡Genial Botiquín Sorpresa! ¡Está enfermo de entretenido! Presenta tu cupón Conexión BTR en cualquier supermercado Las Brisas y exige un 5% de descuento en compras iguales o superiores a 5.000 pesos. Conexión BTR. ¡Ganas por conectarte! En instantes... Droopy, seguido por Buck Bunny y el Pato Lucas. No hay quienes creen que es raro que Coraje sea violeta. Tú también lo serías si tuvieras la presión tan alta. Coraje, el perro cobarde. Nuevos episodios. Hoy a las 18.30 por Cartoon Network. La Tierra está a punto de sentir la maldad. ¿Qué fue eso? Y esta vez, un solo héroe no será suficiente. Teatro Cartoon presenta Liga de la Justicia. Estrena el domingo a las 14 por Cartoon Network. Kili specimens. De lunes a viernes a las 18.30 solo por Cartoon Network. Alguien dijo una vez, no se puede juzgar un libro por su tapa. Me pregunto qué habrá dicho acerca de los cartoons. Las chicas superpoderosas. Hoy a las 18 por Cartoon Network. Cartoon Cartoon de Cartoon Network ahora tiene un anfitrión diferente cada semana. Esta semana es Larry de Escuadrón del Tiempo. Oye, te tengo una pregunta. ¿En qué año estamos? Y esta semana también tenemos el estreno del Tío Ghost en No Tan Rápido. Un cartoon acerca de un tipo que vive en una casa remolque y quiere hacer que su caballo gane una carrera a como dé lugar. Todo esto y mucho más en Cartoon Cartoon. Hoy a las 19 por Cartoon Network. Hola amigos. He escuchado rumores de que los televidentes sintonizan nuestro programa no por mi ingenio ni mi profunda inteligencia, sino por las tontas travesuras de mi amigo el mandril. Ahora es obvio para todos que eso no es verdad, pero que quede entre nosotros. Como la estrella del programa, es mi responsabilidad asegurarme de que todos se sientan útiles. Soy la comadreja. De lunes a jueves a las 21.30 por Cartoon Network. Gracias por su atención. Por Neptuno. De lunes a jueves a las 21.30 por Cartoon Network. Cartoon Network. Definitivamente el mejor lugar para cartons. Enseguida volvemos. Cartoon Cartoon de Cartoon Network ahora tiene un anfitrión diferente cada semana. Esta semana es Larry de Escuadrón del Tiempo. Oye, te tengo una pregunta. ¿En qué año estamos? Y esta semana también tenemos el estreno del Tío Ghost en No Tan Rápido. Un cartón acerca de un tipo que vive en una casa remolque y quiere hacer que su caballo gane una carrera a como dé lugar. Todo esto y mucho más en Cartoon Cartoon. Hoy a las 19 por Cartoon Network. Hola, hola, soy yo, Pelosito Bimbo. Fíjense, la riqueza del pan viene del frigo. Por eso todos los días lo horneamos para llevarlo fresco a tu mesa y puedas prepararte deliciosos sándwiches. Pan Bimbo. Siempre rico, siempre fresco. ¿Qué es lo más cool que trae la cajita feliz de McDonald's este mes? Son las figuritas de Diva Stars y sus divertidos accesorios para que las pongas a la moda. Junto a la emoción de la aventura con Max Pim para que resuelvas las misiones secretas más importantes. No te pierdas los juguetes de Diva Stars y Max Pim en cada cajita feliz, solo en McDonald's. Diviértete con el juego de la vaca y el pollito en Cartoon Network.com Yo declaro a la película.com el sitio oficial de la película La Fica Superpoderosas. Ve lo que hay de nuevo en la película.com incluyendo el nuevo juego de Mojojojo en tercera dimensión. La película.com ¡Ya es oficial! Y ahora, de vuelta al programa. ¡Viva! Estás viendo Cartoon Network. ¿Y dónde están todos? Todos se están cambiando. Todos están en la nueva banda ancha Live de VTR. Lo mejor de la banda ancha a un precio Live. Tarifa plana de 14.900 pesos. Por fin llegó la banda ancha para todos. No te quedes fuera de la banda ancha de VTR. A un precio Live. ¡Mucho, mucho mejor! ¡Déjate llevar por la fuerza! ¡Conviértete en un verdadero maestro Jedi! ¡Combate contra el lado oscuro! ¡Forma parte de la lucha contra el imperio! ¡Y revive todas las batallas y aventuras! ¡Con la nueva colección Power of the Jedi! ¡El universo Star Wars de nuevo en tus manos! ¡Star Wars! ¡Siente el poder de la fuerza de Hasbro! Y ahora, devuelta al programa. Mi habilidad para combinarme con los peces no nos ayudará, Mujer Maravilla. Nada los podrá salvar ahora, supertontos. ¿Qué? ¿Las chicas coquetas? ¡Ay! ¿Por qué será que siempre lo dicen mal? ¡Somos las chicas superpoderosas! ¡No, coquetas! ¡Qué informativas! Bueno, aunque no sean coquetas... ¡Destruyanlas! ¡Destruyanlas! ¡Atrapémoslas! ¡Gracias, chicas superpoderosas! De nada. Nosotros admiramos mucho a los superhéroes de antes. Ustedes se desarrollan fabulosamente como superhéroes. ¡Algún día estaríamos tan desarrollados como tú! ¡Je je je! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En instantes! Bugs, Bonnie y El Pato Lucas. Seguido por Tom y Jerry. Ahora sabes cómo se siente Coraje, el perro cobarde Nuevos episodios Hoy a las 18.30 por Cartoon Network ¿Estás listo para la Splat Manía? Intégrate al mundo de la Splat Manía Y disfruta con tus amigos Esta increíble locura de colores Splat, la masa que se pega Donde quieras y como quieras Prepárate para la Splat Manía Splat, de Hasbro Disney's Magical Mirror Solo para Nintendo GameCube Clasificado es para todos Ahora puedes conectar Disney's Magical Quest En tu Game Boy Advance ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tommy Jerry, hoy a las 22, solo por Cartoon Network ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!